El primer paso para definir el contenido de los cursos fue realizar un mapeo entre las etapas más comunes dentro de la filosofía DevOps y las fases del marco de trabajo Scrum. Una vez realizado esto fue posible identificar las macro tareas para cada fase en las cuales las herramientas TOT brindaban valor a los diferentes usuarios, administrador de bases de datos, desarrolladores, encargados de pruebas, etc. A partir de esta asociación fue posible definir el contenido de cada curso siguiendo un orden coherente alineado con las referencias conceptuales, a saber, DevOps y desarrollo ágil.